Hola, pues que creen que se me antojó sacar mi camarita web y nada espectacular, ni iluminación ni nada como cuando comencé a hacerles videos. Creo que no hay que olvidarnos de cómo comenzamos, de cuáles fueron nuestros comienzos y así con la mitad de la sombra acá, la luz acá, moviendo lámparas por todas partes, comencé con este canal. Entonces, es un video que me preguntan muchas cosas de mí, es un tag y casi no hago tags por lo mismo porque digo, bueno, ¿quién quiere saber 50 cosas de mí? Pero bueno, hay uno más corto, más corto, más corto y vamos a comenzar. ¿Qué traes puesto? Pues una blusita así como flojita y traigo estos jeans y son de BB, ahí va, ahí va el trasero, BB. Y me costaron baratísimo porque los encontré en oferta y dije, ¡es mi momento! Segunda pregunta, ¿alguna vez has tenido una gran decepción? ¡Uy! Bueno, ese sería un video completo. He tenido decepciones muchísimas del trabajo, cuando era chavita tuve muchas... ¡Uy! Está sonando mi celular. Entonces, he tenido decepciones de todo, desde cuando era chavita, del amor, claro que sí, que yo sentía que se me había roto el corazón en 450 mil pedazos y que pues ya, ¡ni modo! Ya no había nada más que hacer, decepciones de trabajo, decepciones con amistades y así, pero para mí la vida es como una gran experiencia y tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir mejorando y tenemos que saber que quizás nosotros también fallamos por creer demasiado o por esperar demasiado. No todo mundo tiene que ser como tú. Y no todo mundo tiene que querer como tú. ¿Cuánto mides? ¡1,70! ¿Cuánto pesas? ¡54 kilos! Ok. ¡55! Bueno, ya. ¡56! ¡56 y medio! ¿Tienes tatuajes? ¡Oh, yes! Tengo un tatuaje y se los voy a enseñar. ¡Ahí voy! ¿Se ve? A ver. A ver. Ahí está. Es una flor y me la hice porque pues a mí me gusta mucho bailar flamenco. No soy profesional. Nada así que digas, ¡qué bruto! No. Pero pues es algo que sobre todo antes me apasionaba mucho. Baile 5 años y me dieron ganas de tatuarme como una rosa. Piercing. 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 Sí tenía un piercing en el ombligo. Ese no se los enseño porque me lo saqué. Lo amaba con toda mi pasión, con toda mi devoción. Y lo que sucedió es que me empezó a causar como una alergia. Y por más que cambié y cambié y cambié como que no fue lo mío y me lo tuve que quitar. Pero duré muchos años con él. ¿Qué? ¿Qué? De princesas, me imagino. Creo que no hay ninguna que no me guste, pero quizás Blancanieves me parece extraordinaria, me parece divina y por eso hice un look de Blancanieves. ¿Cuál es la serie de televisión que más has disfrutado? Bueno, han habido muchas, pero no, 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 para mí es terrible que me guste una serie. Les digo por qué, porque mi vida se convierte en eso, no quiero hacer nada, así se convierte en mi vida, no quiero salir, estoy como que todo el día pensando en la serie. Pero las que más me han gustado son Los Sopranos, me encantó esa serie, me pareció extraordinaria, me fascinó Madman, bueno, ¿qué tal Jon Hamm? O sea, ¿qué onda con ese hombre? ¿Dónde lo mandaron a hacer? Que pasen la receta, que nos digan cómo se hizo, quiero conocer a su mamá y a su papá, qué cosa, qué cosa de hombre, chavas, vean esa serie. Y otra que me encantó, me angustiaba mucho verla, pero me fascinaba, a ver, a ver si alguien adivina cuál es, Breaking Bad, o sea, como que era un vicio, no podía dejar de verla cuando terminé, yo ya no quería hacer nada, no quería salir, bueno, era una cosa impresionante esa serie, cómo me atrapó, algo que extrañas muchísimo, mi hermanita, mi hermana que perdí hace casi, van a ser tres años, no hay idea de mi vida que no le extraño y que no quisiera que estuviera conmigo y, bueno, ya no me quiero poner triste. ¿Qué buscas en el amor de pareja? Definitivamente las tres A's, amor, aceptación y amistad. Frase preferida, no soy así mucho de una frase preferida, pero yo creo que sería una que algún día pensé, lo único justo de la vida es que es injusta para todos. ¿Actor o actriz preferida? Bueno, definitivamente Meryl Streep, es un monstruo de la actuación. ¿Color favorito? No soy tampoco de que el color favorito, pero pues, negro, me gusta el negro, el azul turquesa, rojo, ¿qué es lo que más te relaja? Bañarme con agua hirviendo. ¿Cuánto? ¿Cuánto tardas en vestirte? Depende, depende. Si es un día normal que no voy a hacer nada, me meto unos pants, una playera, muy sencillo, mi maquillaje es de cinco minutos, rimbal, polvito, rubor, chapstick y vámonos y las greñas así porque soy pésima para peinarme. Y si ya es un poquito más elaborado, pues yo creo que una hora. ¿Has peleado físicamente con alguien? Pues con mis hermanas cuando era chiquita, sí o no, chavos. ¿Qué admiras de los demás? Definitivamente la bondad, la generosidad, la empatía, la capacidad de alguien para a pesar de la adversidad, ver la luz, de luchar, de perseguir sus sueños, de creer en sí, la fe. Todas estas cualidades son las que a mí me impactan de un ser humano. ¿A qué le temes? ¿A las alturas? No me gusta estar así muy altos y es más, ¿altos sin barandal? No, 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 no. Eso ya atroz en mi vida. No, no puede ser. Eso no lo soporto, pero creo que le temo mucho que le pase algo a alguien que yo amo. La última vez que lloraste fue hace poquito. Estaba en el gimnasio haciendo bicicleta estacionaria y de pronto salió un video de María Carey y me acordé que a mi hermanita le gustaba mucho, que incluso cuando ella vino a México fue a leerla y a pedirle autógrafo y todo esto y como que se me llenaron los ojos de lágrimas y creo que lloré, lloré con mis ojos y lloré muchísimo con mi corazón. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Completo, completo, porque hay unos que he dejado porque mi concentración con tanto trabajo ha estado nefasta. Las cien sombras de Grey, creo que se llaman esas cien sombras, no sé qué. Ese, ¿qué te gusta comer? ¡Uf! 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 ¡No! ¡Me gusta comer todo! Me gusta la pasta, me gustan los chocolates, me gusta el pastel, me gustan las tortillas, me gustan las quesadillas, me gusta... ¡Todo! Bueno, que se vean tus cien. ¡No, ya! Bueno, que te ves, cuidado que aquí tengo mi tecito. Toda mi producción me la llegaste a molar. Te vas a ver, igual vas a ver a alguien. Tengo que decir porque va para decir que hay mi cadáver. No te voy a editar, no se puede editar ese pedazo de pierna. ¿A dónde te gustaría viajar? A todo el mundo. Me encantaría viajar, incluso más de lo que viajo. Me gustaría ir, pero de paseo, ¿eh? Me gustaría irme a París, me gustaría irme a España, a ver a todos mis amigos, a ustedes de España, Ecuador, que me ven de Ecuador, de Costa Rica, de Perú, de Venezuela, de Colombia, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador. ¡Chile, mis paisanos hueones chilenos! Estados Unidos, a los que están en Europa también. Bueno, y si me faltó un país, no se me vayan a sentir, los digo, así, así, se me pudo haber faltado, pero a todo el mundo. Y a conocerles a ustedes. Y por último, me dicen, piden un deseo ahora. Pues voy a pedir que la persona que me está viendo al otro lado de la pantalla, se le cumplan hoy, cada uno de sus deseos. Muchas gracias por aguantarme y ver estas 25, no sé cuántas cosas de mí. Y pues los quiero muchísimo. Vamos a estar mucho tiempo juntos. Y yo les mando este beso grande, 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 enorme. Que Dios me los pide. Gracias. 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 Gracias.